Estamos en la Maratón de la Universidad de Belgrano, son los 50 años de la universidad y una vez más participo de esta prueba atlética en donde me parece muy importante para todos los que hacemos trabajo intelectual, complementar con el trabajo físico. Por eso siempre digo que mis grandes maestros fueron los grandes profesores de la universidad, pero también estas actividades. La Universidad de Belgrano con su maratón también me ayudó mucho a conocerme a mí mismo a través de la actividad física, del mismo modo el profesor Javier Escolo, Gabriel del Río, el Club Italiano, Leparc, han contribuido a que me forme como persona íntegra, es decir, a nivel intelectual y corporal. Bueno, un abrazo grande y esperemos estar siempre en estas maratones.